Los hechos violentos ocurridos en las últimas horas y que han cobrado varias vidas de jóvenes en el municipio de Yondón, el departamento de Antioquia ha motivado la realización de un consejo de seguridad, de cuyas conclusiones habla el alcalde Fabián Echavarría. Los hechos que han acontecido en el territorio, que justamente alteran el orden, que alteran la convivencia y que alteran la paz de los yondocinos. Como conclusiones me permito presentar las siguientes. Por vez primera vamos a construir un organigrama para identificar los factores que atentan contra el orden público, contra la seguridad ciudadana y que atentan contra los bienes y la honra de los yondocinos y las yondocines. Vamos a perfilar a cada uno de los líderes que generan zozobra, miedo y terror a través de la violencia en nuestro territorio. El mandatario de los yondocinos ha anunciado pagos de recompensas para quienes lleven a la captura de los responsables de estos crímenes. Implementaremos un plan de recompensas y pagaremos hasta 10 millones de pesos por información que se nos suministre de manera oportuna y veraz, que nos permita dar con los móviles, dar con los autores intelectuales y materiales de los hechos, pero también estaremos dispuestos a dar recompensas para quienes nos suministren información que nos permita prevenir acciones delincuenciales dentro de nuestro territorio. Además se ha instalado un comité de seguimiento de los crímenes cometidos en hechos que ya son calificados como masacre. Hemos instalado el comité de seguimiento a los homicidios que se han presentado para estudiar cada caso y poder dar respuesta oportuna también desde la justicia a las familias que han resultado afectadas y a la comunidad en general. El gobierno del alcalde Chavarría ha dicho que irá hasta las últimas consecuencias para dar con la captura de los responsables de estos homicidios y de garantizar la tranquilidad ciudadana en Yondó, en el departamento de Antioquía. Gracias por ver el video.